Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy estaré haciendo un tutorial bastante corto pero muy útil acerca de cómo eliminar el fondo de una fotografía pero con una fotografía bastante compleja porque hay cabello, hay cabello involucrado en esta fotografía y lo que queremos es que nos quede lo más perfecto posible. Siempre que vamos a editar una fotografía que queremos cambiar el fondo y hay cabello involucrado siempre tenemos la dificultad que el cabello no queda de la mejor forma. Así que hoy les voy a enseñar unos efectos que tiene Adobe Photoshop para que la fotografía quede lo más perfecta posible cuando le quitamos el fondo. Y para este ejercicio vamos a utilizar esta fotografía de una chica con cabello rizado que como pueden ver pues obviamente es abundante y pues nos queda perfecto para hacer este ejercicio. Esta fotografía fue descargada a través de la página Freepik donde pueden descargar fotografías totalmente gratis. En la descripción del vídeo aparece el enlace por si desean descargarla. Bueno, vamos a iniciar facilito, aquí tenemos la fotografía en escritorio, le damos clic derecho, abrir con Photoshop. Bueno, ya teniendo la fotografía acá es algo tan sencillo como, vamos a alejar un poco la fotografía para verla toda, es algo tan sencillo como irnos para esa parte donde está la herramienta seleccionar y le damos donde dice seleccionar sujeto. Aquí esperamos a que nuestro Photoshop seleccione al sujeto, esto puede demorar un tantito. Listo, nos damos cuenta que ya seleccionó el sujeto, hay unas partes que no seleccionó pero no importa. Vamos a dejarlo así porque ahorita la herramienta nos va a facilitar arreglar todo este tema. Listo, ahora le vamos a dar donde dice seleccionar y aplicar máscara. Cliqueamos por acá y nos vamos para esta parte, para este cuadro. Aquí nos aparece este cuadrito y le vamos a clicar acá, lo vamos a colocar donde dice en negro, donde está, aquí está en negro. Listo, cliqueamos aquí en negro y miramos que la opacidad esté al 100, de pronto les puede aparecer así. Entonces vamos a darle donde dice opacidad al 100. En esta parte vamos a encontrar uno de los efectos que vamos a utilizar y es perfeccionar cabello. Cliqueamos y esperamos a que Photoshop haga el ejercicio. Nos damos cuenta que quedó mucho mejor, pero aún sigue habiendo un ruido, un ruido de color amarillo. Así que nos vamos para acá, para esta parte. Al final puede aparecer así, miren, puede aparecer así. Entonces vamos a clicar donde dice ajustes de salida y donde dice descontaminar colores. Entonces esperamos otro ratito, nos damos cuenta que ya eliminó un poco más el amarillo, pero está muy alto el porcentaje. Yo siempre trato de manejar un porcentaje que va entre 50 y 60 cuando aplico este efecto. Yo lo voy a dejar en 55. Listo, ahí lo voy a dejar. Le voy a dar OK y me doy cuenta que eliminó de una manera bastante considerable el fondo y el cabello no lo maltrato tanto. Miren, se ve bastante chévere, no se ve ruido. Y para asegurarnos que sí haya quedado bien, vamos a colocarle un fondito, un fondito de imagen. Por acá tenemos en escritorio otro fondito. Esta imagen también la descargué de Freepik. En la descripción aparece su enlace por si desean descargarla. Bueno, aquí está entonces la imagen y lo que hacemos es colocarla por acá. Y vamos a clicar en esta parte para agrandar su tamaño. Vamos a colocarla más o menos por este tamaño. Ahora lo que hacemos es acercar la imagen para revisar el cabello, a ver qué tal nos quedó. Miren, está bastante chévere el cabello, miren. También bastante bueno, bastante interesante esta herramienta de Photoshop para trabajar el cabello. Porque realmente siempre cuando estamos editando fotografías y hay cabello involucrado y queremos eliminar el fondo o simplemente para desenfocar el fondo o algo así, siempre tenemos el problema del cabello. Así que de esta manera podemos conseguir que el cabello quede de una manera más profesional. Por acá también les voy a dejar un video acerca de cómo eliminar objetos. Tres opciones para eliminar objetos de una fotografía de una manera perfecta. Así que los invito a que vean el video, a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo este buen contenido. Me apoyen con un like y si es posible un comentario me serviría muchísimo. Les agradezco a todos ustedes por ver mis videos y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.